Puro, puro, puro Colombia Dice por qué ser mi vida, esa es mi pasión Hasta que Dios lo decía, siempre seré puro corazón Me toque el loco, loco, hasta venir el zafá Sí señor Canga, tanga, tanga Dice por qué ser mi pasión Dice por qué ser mi pasión Canga, tanga, tanga Trabajos Morizales Veinticuatro dólares loco Puro chiquicha Lo de la selva es lo que quien nota Puebloqueros Sí señor De patrosos meses Abuelas Tiene el sabor Hueva hueva Abrazo Ahí están los chagasos Voy con los osos Esos remandrosos reyes Choros de la Suga Arriba ese mar Ese pico para el Chirín Toda la Bantota Todos los cerreros Colombia Van Loco Ese barba San Salciero Saludos para Toda la zona tóxica Ese nombre ha empezado La Reitónicos S Venen los reitónicos A 13 Orientales 34 La Colombia Esos más ganas 13 Del buencillo de Quechos Colombia, Colombia, Colombia Se va, se va Y se fue Vamos rápido a ver con un tema Ese es la más grave Entonces, observamos Cualuose En el día de hoy Sub estou